Hola, soy Amelia. Conmigo vas a trabajar las habilidades necesarias para conseguir tu objetivo. En esta ocasión voy a explicarte las características y estructuras de la prueba oficial para acceder a grado superior. Esta prueba está destinada a aquellas personas que desean cursar la formación profesional de grado superior y no tienen los requisitos académicos que permiten el acceso directo a dichas enseñanzas. Estas pruebas quedan estructuradas en las partes siguientes, una prueba común y una prueba específica. La prueba común tiene las asignaturas de lengua castellana y literatura, lengua extranjera, que es el inglés, y matemáticas. En algunas comunidades autónomas también pueden tener historia y en las comunidades autónomas con otra lengua cooficial podrá establecerse por la comunidad autónoma competente la obligatoriedad de realizar un examen de la lengua cooficial. En cuanto a la estructura de la prueba específica, costará de diferentes asignaturas. Las opciones en las que se dividen son opción de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Ciencias y opción Tecnología. Solo hay que elegir una opción. Como he comentado, cada opción suele tener tres asignaturas, de las cuales hay que elegir dos, y será de estas de las que te examinarás. Dependiendo de la comunidad autónoma pueden variar las opciones y las asignaturas. Para la preparación de esta parte tienes que decirnos el grado al que quieres acceder y la comunidad autónoma en la que vas a realizar los exámenes. Los tipos de exámenes que suelen poner en las pruebas oficiales son, para lengua castellana y literatura, un comentario de texto. Puede haber también en el resto de asignaturas preguntas de tipo test, aunque predominan el que pongan las preguntas cortas de desarrollo. Y en las asignaturas que son de Ciencias como Matemáticas, Resolución de Ejercicios y Problemas. En el campus virtual, en tu itinerario docente, encontrarás pruebas de evaluación para poder practicar estos tipos de exámenes y afrontar con éxito las pruebas oficiales. Una de las peculiaridades que tiene esta prueba es la exención de la parte específica de la prueba por experiencia laboral. Podrá solicitar la exención de la realización del ejercicio correspondiente a la parte específica de la prueba quienes acrediten una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa. Esta experiencia laboral tiene que estar relacionada con el grado que se desee realizar. El reconocimiento de las exenciones corresponderá al director del centro en el que se formalice la inscripción para las pruebas oficiales. Esta exención puede variar según la comunidad autónoma. Como justificante, suelen pedir el informe de la vida laboral. Convocatorias, hay una convocatoria al año en cada comunidad autónoma y las fechas de examen suelen ser mayo o junio. Pero para confirmar estas fechas hay que esperar a que salga la convocatoria oficial. Recuerda que el objetivo para poder acceder a la formación profesional de grado superior es la prueba que estás realizando. Ese es el objetivo principal. Ante cualquier duda, ya sabes que puedes contactar conmigo. Lo puedes hacer a través del campus virtual en comunicación mensajería y en el apartado de contacto docente tienes también mi número de teléfono y el horario de atención telefónica. Estaré encantada de poder ayudarte. Un saludo y hasta la próxima.